Fue más o menos así, vino la color de ciertas canciones y se reía de mí, dulce bosquera, la maldita madera que te da de un suelo en un rincos mío de repente me despierto en el casillo Siento el pasillo de ti, me desespera como si el amor no llena, ya que no quedas sin querer lo pienso en ti Esos traficos arriba, adentro dice Sí, para el amor de la hoja Volverá la magnista primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Basta mi tierra, la maldita primavera Pasa mi tierra, la maldita primavera Pasa mi tierra, la maldita primavera Pasa mi tierra, la maldita primavera Esa hora, aplauso bonito para ustedes Pasa mi tierra, la maldita primavera 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 Pasa la ligera Me dan mi sexo a mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muchas gracias, gracias Excelente, muchas gracias Gracias